Yo soy Sebastián Carvallo, soy de la ciudad de La Serena y soy una persona, un amante de la naturaleza, surfista y uno de los fundadores de Olas Limpias, una organización que orienta a difundir el amor por las playas, la protección y a difundir el deporte surf. Yo con un grupo de amigos creamos esta organización hace varios años, nos dedicamos a proteger nuestro borde costero, en especial las playas donde se practica el surf, lugares con una gran belleza natural, como por ejemplo Totralillo, Punta Tatinos, Caleta Hornos, Caleta San Pedro, pero lugares que son únicos y que nos regalan olas increíbles para practicar este deporte durante todo el año. El aporte principal que nosotros visualizamos y que yo personalmente siempre apunto es a poder darles a nuestras futuras generaciones un lugar hermoso, o sea, que puedan disfrutar igual o mejor que yo o que todos ustedes que están escuchando de recursos naturales únicos que tenemos, o sea, nosotros en la región y en el país estamos llenos de tesoros y esos tesoros es muy importante, es una obligación de que si nosotros pudimos aprender, jugar en nuestra infancia en ellos y aprendemos nuestros nietos también puedan hacerlo. El surf de alguna forma fue lo que nos presentó el mar, fue la excusa para conocer y para vivenciar momentos mágicos en la naturaleza, para empezar a, fue de alguna forma fue la conexión entre el hombre y toda esta magia que podemos ver. Sí, yo vivo soñando con un mundo cada vez mejor, o sea, Olas Limpias nace para eso, nace para tratar de aportar a la comunidad, o sea, hay muchas organizaciones que también lo están haciendo. Nosotros por nuestro lado, con este sueño de poder tener playas y olas limpias en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad, el sueño es poder estar todo unido de que la bandera Olas Limpias esté en todos los rincones de todo Chile y también que Olas Limpias tenga una capacidad ya de control en todo el borde costero más legal. Muchas veces nos frustra la situación de que vamos a un lugar, hacemos la actividad, llamamos a la gente, dejamos impecable y en un par de meses ocurre lo mismo. Invitamos a la comunidad a actividades de educación ambiental, con charlas, con biólogos marinos, con profesionales a cargo donde educamos a la comunidad, además involucramos a la comunidad local del sector, que es crucial entregar nuestro mensaje a todos, pero con énfasis a los niños, entre 5 y 10 años, ya que para nosotros el objetivo de Olas Limpias es generar embajadores ecológicos. Este mensaje a sus casas porque eso es lo más importante, estamos también muy agradecidos de acá, de todos. Porque los humanos no saben que el humedal es único. Ahora lo estamos aprendiendo. Y es nuestro hogar. Vamos a preguntarle a la garza cuca. Ella es muy sabia y conoce cómo era nuestro humedal en el pasado. Quizás ahora que vamos a recorrer vamos a ver a la garza cuca, también está acá. Es otra especie de ave que pertenece a nuestros humedales. A través de Olas Limpias nosotros como que damos algo a cambio, o como que le damos de vuelta la mano al deporte. Y lo que hacemos, lo que nos motiva es poder lograr que personas que habitan en lugares, en zonas rurales cercanas al mar, se den cuenta de que del tesoro que tienen a través del surf, ellos también puedan descubrir este mundo y proteger su lugar. El surf en el fondo es una terapia, es una terapia, es una autoterapia. En la cual el surf te abre la mente y te muestra las cosas simples. Compartir con la naturaleza, conectar al hombre con la naturaleza, en este caso el mar. Y si no fuera por el mar, yo sería otra persona diferente. Hoy me encuentro pleno cuando estoy en él, cuando estoy flotando en las olas, cuando estoy luchando contra la corriente, cuando estoy agarrando una ola y siendo parte de él. Me siento conectado con el mar, y esta conexión con el mar fue que hemos logrado unir este sentimiento con otras personas para crear el concepto de las limpias. Y esta filosofía que nos invita a darle la mano, a darle las gracias, a darle un poco la mano de vuelta a todos estos momentos. El mar nos abrió sus brazos y nos recibió para enseñarnos a disfrutar con las cosas más simples para momentos que son inolvidables y que nos han hecho como personas, que nos han formado nuestros valores de respetar la naturaleza, de querer preservar estos tesoros que tenemos. Vamos, LOL.